Hola, soy Gonzalo Galza y hoy vamos a hacer el experimento de la conductividad del agua salada. Para hacer este experimento necesitaremos dos palitos de helado, una batería de 9 voltios, un vaso de agua dulce, otro de agua salada, cinta aislante, papel aluminio y un zumbador. Las instrucciones son envolver los palitos de helado en papel aluminio, luego pegar con cinta aislante el cable rojo del zumbador al extremo positivo de la batería. La tercera parte sería pegar al extremo uno de los palos cubiertos de aluminio al cable negro del zumbador y el extremo del otro palito negativo de la batería. El cuarto sería unir los palitos y comprobar que el zumbador vibra y hace ruido. En caso contrario comprobamos que hemos hecho bien los tres anteriores pasos. Después introducimos los palitos en el vaso de agua con sal sin que se toquen y vemos que suenan. Pero en cambio si lo hacemos en el de agua dulce no suenan. Y así aprendemos con este experimento que mientras el agua salada conduce de estricidad el agua dulce no. Adiós. Adiós.